Bien, Pablo, mira, esto es un rolfalo, se llama esto, es un agricultor que acá tiene expuestos sus productos de preparación propia, también tiene un poquito de otra cosa, como pasta, por ahí que no son hechas a hacer, pero también de la producción tradicional. Y la particularidad de este Hofla, es que es autoservicio, o sea que uno viene, tiene apertura como cualquier negocio, abre a las 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde acá en Suiza, y después uno elige su propia metadería y uno se autopaga, quiere decir que vas a la balanza, pesas en tu vereduría, solo dices, ok, me llevo esto, ¿no? ¿Eso que son quinotos? ¿Qué son? Esos son quinotos, sí. Ajá. Mirad, mirad, no. Tomatitos. Tomatitos, sí. Tomatitos, mira, tipo cherry. Tipo cherry, sí, sí, sí. Vas a la balanza, o en ese caso tiene precio fijo, y lo pagas derechito ahí en la caja. O sea, no hay nadie que te atienda, es un autoservicio. Autoservicio, pero hasta la final. Mirad, hasta cobrarte y todo. Sí. Mirad, ¿y si no hay plata? O sea, si tengo plata de más, ¿cómo para obtener mi cambio? Hay cambio ahí. ¿Hay cambio también? Sí. Dios mío. ¿Quieres que compramos algo? Dale, vamos a comprar algo. Eso me interesa. ¿Te interesa? Sí. Listo, yo hago eso. Bueno, también, como viste, acá hay verduras, son dos kilos, son dos kilos a cuatro francos. Ajá. Si en ese bolsito sale ocho francos. Bien. Estamos hablando de francos hisos. Sí. Específicamente. Bien. Manzana, cebolla, cebolla. ¿Esto qué es, polis? La llama bierzein. Es tipo, es una verdura típica de invierno nuestro. Sí, de hojas, como la lechuga o la, ajá. Y hay que darle bastante cocción. Pero hay que hervirla, así nada. No es solo lechuga así, sino la lechuga así. Ajá. Ve que bien. Manzana, o sea, celeri, se la apie un agua. Ajá. Yo sé que en Argentina le sale como un palo, ¿no? Sí. ¿De acá? Ajá, tiene un olor fuerte. Sí, se la apie un agua. Sí, sí, sí. ¿Sí? Tiene el mismo aroma. El mismo aroma, es verdad. Ajá. ¿Y cómo se consume o en qué se lo aplica, por lo general? En alguna ensalada, rayada. Sí, rayada, ensalada. Lo que tiene la partícula en la derecha, que oxida enseguida. Ah, sí. Lo pones con limón o con aderezo, a los diez minutos. Se pone negra, se machuca. Sí. Muy bien. También acá hay muchas hiqueras, ¿no? Tamascos. ¿Cuántas cosas? ¿Qué hay allá? Esos son mariquísimos, mirá. Prezo. Eso lo compramos. ¿Las llevamos a la mañana? ¿Eh? Dale. Bueno. Muy bien. Cuando uno llega acá. Sí. Acá tiene toda la información como... Sí. Como hacerlo, digamos que ponen los precios, están ahí indicados. Sí. ¿No? Eh, los te quedas primero, te sale el tiquecito y los pagas acá en la caja. Ajá. Y si no tenés cambio, acá tenés. Sí. Increíble. O sea, que te solucionan, te ponen todo lo más simple posible para que vos puedas atenderte. Sí. Qué bien. Entonces tenemos... Con 15,50. A ver, para los tomates y 15,50. Ahí está, con 20 ponemos. Eh, pero ahí tenés un poquito de cambio, tenés. Eh, 20 está bien o no? Sí, pero no creo que el cambio no va a alcanzar. ¿Llegaremos? Sí. ¿Tenés 5 francos? A ver. Vemos. Sí, de los 2 llegamos. Tengo 2 por acá. 2 y 3. Y acá tengo eso. 1 lápiz. Ok. Acá te quédes. Mirá. ¿Vís ahí? Algunas bolsitas sí tenemos acá. Por ejemplo, vamos a alguna de estas. Sí. Si querés, sí. Perfecto. Armamos nuestra bolsita para llevarnos. Así. Ahí. Así de simple. Así de simple. Mucha vez. Y ahora está. Sí, ¿no? Vamos. Vamos. Todo bien. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.